Desde que te conocí, día y noche pienso en ti Sueño de tu amor, te quiero a mi lado Yo te quiero con pasión, lucharé por tu amor Yo no puedo estar sin ti, te quiero junto a mí En un sueño donde yo te vi, entre nubes de colores Esto ya no tiene explicación Bailaremos en las nubes, suavecito como nuestro amor Volaremos en el aire, oh yeah Allí tocan los tambores, el ritmo de mi corazón Lo nuestro ya no tiene salvación En mi sueño te inventé, como un poema en un papel Solo tú y nadie más, te deseo a mi lado Tú me llenas de ilusión, te dedico a esta canción Yo no puedo estar sin ti, te quiero junto a mí En un sueño donde yo te vi, entre nubes de colores Esto ya no tiene explicación Bailaremos en las nubes, suavecito como nuestro amor Volaremos en el aire, oh yeah Allí tocan los tambores, el ritmo de mi corazón Lo nuestro ya no tiene salvación En un sueño donde yo te vi, entre nubes de colores Esto ya no tiene explicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!